Queremos que se esclarezca el fraude electoral, es un anhelo, un pedido de todos los bolivianos porque queremos vivir en un estado, en un país donde sabemos que existe justicia, respeto a la ley pero nos sorprende el hecho de que recién en este momento, a menos de dos meses de la justa electoral que se ha marcado en medio de la pandemia, contra viento y marea Lamento mucho que el gobierno actual ya no tiene credibilidad, justamente por las acciones en las que se ha visto inmiscuido y por el no esclarecimiento de las mismas Entonces la lectura que damos los bolivianos en este momento, por las acciones que ellos han tomado, por sus propios actos es que esto es parte de una campaña electoral, es una medida distractiva porque ¿qué posibilidades tienen de tomar medidas antes de las elecciones? Estamos a menos de dos meses ¿Qué medidas va a tomar el Ministerio Público? ¿Qué no puede tener tanta celeridad para llegar a hacer justicia? Entonces lo vemos como parte de un montaje de la campaña electoral con la presidenta que sigue siendo candidata y con todos los casos de corrupción de su gobierno que no son esclarecidos y no hay la intención de esclarecerlos hasta el momento ¡Gracias por ver el Ministerio Público!